Este documental sobre los perritos de la pradera Vamos a soltarnos, me espero que me estoy yendo bien Ay cabron este bata ya lo hizo Vamos a meter lata Para que? Para hacerlo Pero primero hay que explicar algo Ah pues explícalo Bueno este no es cerveza Que queden claros Es un refresco de Soriana Estamos haciendo patrocinio sin que nos paguen Consiste en claramente ahí lo dices Ahí lo ven, ahí lo ven En perforar la botella Ponerte en la boca y abrirla Esto pasa que cuando Con una cerveza Me han contado, nos han contado Que cuando la abres te da el tirón pues Osea te puedes ahogar Vamos a probar si se puede con un refresco Y me refiero de baja calidad Pues como no Para ver si se pueden hacer Divertidas Dinamicas Sin alcohol Para las personas Porque Aquí no vamos a A meter a la gente que tomen alcohol Sino a que se diviertan sin alcohol Este es un Es un tutorial Es un tutorial Ay wey la puse al revés La verdad Ya o tu primero y despues yo A ver Vamos a ver que pedo Espera pero vamos a batir la manita Ella sube ¿Qué? A su puta madre si sale ¿Cuál es tu experiencia? Dime A la madre Un ogro Me cayo una gota En el ojo En el refresco Si sale muy fuerte pero Supongo Vamos a hacerla agitada Vamos a hacerla agitada Pero Espérate Espérate Bueno pues esto es Esto es Jackass No Pero para que rato Yo la hago Yo la hago Esta si va a salir un poquito dura Para la pincera Voy a quitarla a ver si O sea donde sea Si donde sea Pero checa Cómo la vas a tapar Pero no mames Me vas a tirar wey Tampoco Ay wey A la mierda wey Como te duele el estomago Este que sale a presión Esta es la primera parte Todavía falta que experimentamos Con coca y pepsi Con coca y al final con una cerveza Siete barros Ay wey Sigue saliendo Siete barros vale esta madre Si Y con siete barros Ay no no Te pueden morir Si Sangra Suele mucho el estomago Experimentos sociales chidos Mames no puedo wey Salud Por un challenge El Jaro parado A ver si queda No queda No tiene No tiene No se va a tambalear Mira Te acercas la camola Y te queda un poquito Te queda un poquito Te queda un poquito Se manchó Mi camarita O bueno Si nos batimos un poco Dile Nos batimos un poco Que nos tenemos a contraluz Fido bien raro Bien random No puedo salpicuar celular Hasta donde salpicó Como estoy yo Ahorito Ahorito con la uniforme de la escuela Espero les guste estos videos random que subo a veces O que subo Prácticamente son por videos random amigo Empezare a subir mas videos Si puedo Si puedo Si puedo Mi PC Se descompuso A ver si les pongo un video Como Como hace Y deshace Como se me cierra todo Ahí esta Como se me cierra todo Bueno espero les haya gustado el video Se mojo un poco la camara Denle like Suscribiros Si quieren mas videos Como estos Con el de Zul No Aquí no queda la lata Porque consideramos el medio ambiente Es psicosocial Y se sigue saliendo Se me sale Se me sale Ahí 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 había un don Que nos estaba viendo Pero me valio madre Se vea chido Hola Panorama Panorama Sin reservas Vamos a un video nuevo Gameplay No es poke No es poke No mames Se me esta cayendo la No mames No mames Me ve con cara de odio Pongan en los comentarios Y se que no No me esta No me esta No mames Si quieren un gameplay Vlog Lo que quieran Lo haré Bye Pedro Me esta charpeando Thiago Un detalle Si So No 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 Gracias.